Bueno, como cada miércoles nos acompaña en el estudio, nuestro Yomari Goizo, tiene una historia también muy conmovedora. Y bueno, aún te están recuperando, Yomari, de tu cumpleaños, que estabas celebrando todo el fin de semana. Felicidades una vez más. Muchas gracias. Pensaba que iba a decirme, estoy recuperando del embarazo, porque tenemos una mujer que acaba de dar a luz. Yo creo que, bueno, nos escribe muchísima gente y siempre intentamos o... Intentamos como tocar todos los gremios para ayudar a todo tipo de gente y que de alguna forma todos nos sintamos identificados. Ok. Muchas madres nos llaman y nos escriben porque hay un momento que siempre se sienten como deprimidas, que no se sienten sexys. Obviamente es una guerra hormonal, pero siempre yo tengo claro que el marido hace mucho en esto. Entonces nos escribió una madre que estaba a punto de dar a luz un mes antes. Y yo les dije, esperemos hasta que tenga el niño y yo sé que se va a sentir diferente y entonces le damos la sorpresa. Y así fue. Entonces miren cómo reaccionó. Tú sabes que a veces reaccionan chistosas. Hay unas que no hablan, se quedan tiesas así. Se ponen muy nerviosas. Otras que empiezan directamente a llorar y otras que se ríen como que yo soy el payaso del planeta. Ok, miren. Vamos a ver. Miren el caso de esta. DELIVERY. 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 Eso es que está nerviosa Ah, pues ven, ven, relájate No sabía yo, porque yo soy medio payasito Bueno, primero un regalito para los dos Uno tiene que 19 meses 19 meses ya, sí Y el otro 14 días Ah, sí, no estoy tan mal La productora ha hecho buen trabajo ¿Puedo pasar o me voy a casa? Sí, 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 sí Yo paso, yo voy a los... ¡Ay, las cositas bonitas! Te presento a Alexander ¿Este es Alexander? Sí ¿Y ese qué es tu tato? Este es Sebastián Siento muchas veces que las mujeres cuando sois madres Dejáis de sentiros sexys Sí, hoy salimos a la calle Fui mal al supermercado, al médico Tal cual, así Pero, ok, tú ¿Porque no te apetece vestirte o porque se te van Un poco las ganas? Se van las dos cosas, porque igual Ahora no es como antes Que tal vez cuando estábamos recién casados Me arreglaba yo Todo, ahora es primero Levantarse uno primero Alistar teteros Alistar leche, agua Ropa Cambiar a los niños Bañarlos Cuando eres madre te quiere decir que la primera prioridad es ser niño Ah, claro, sí Y no importa tanto Sí Si te ves bien arreglada o no Pero eso, tú te puedes... Tú, obviamente, hoy no te has arreglado Y no pasa nada Pero tú te puedes sentir sexy O sea, mal arreglada, pero sexy Sí ¿Te sientes así o no? No, porque no Es que, no sé Se pierde hasta cierto punto el interés en eso ¿Pero crees que algo tiene que ver los maridos o no? No, no Bueno, aprovechemos que se acaba de dormir y tu marido se acaba de ir Para que cuando regrese tu marido te vea espectacular Sí, vamos a ver Las manchas, que era tu pregunta, ¿no? Que te han salido manchas del embarazo Sí Que prácticamente le salen a todas las mujeres Se pueden cubrir siempre con un maquillaje más claro primero Y luego encima te pones el tono que te pongas a la cara No se deja el clarito Si no, pones primero el clarito y luego encima lo oscuro Bueno, ya hemos terminado Pero vamos a enseñar, voy a enseñar con ella como yo soy el marido Porque el marido no la ha visto todavía La va a ver esta noche cuando llegue de trabajar Hola, mi amor Hola Hola Mi amor ¿Qué tal está? Guau Te gusta Sí, mi amor, me encantas ¿Me dejas pasar? No, porque no eres mi marido Ay, le salió la actitud Jenny Bueno, pues ya me voy Ya está preparada, está súper lista Oye No, gracias a ti por todo A primer impacto A todos de verdad Porque leen los mensajes de todos sus televidentes Esos muñecos bellos ¿No me los puedo secuestrar? No Pero ya eres su tío John Mari Su tío John Mari Hasta la semana que viene Muchas gracias No, a ti y a ustedes Gracias Marí, tú eres el súper tío del momento Yo sé Yo tengo 150 sobrinos y creciendo Estamos iguales los dos Te voy a decir que Jenny nos dijo Que esa noche llegó el marido Se quedó alucinado Y la llevó a cenar Ay, qué lindo Y yo pienso que a veces los maridos O sea, ser madre es como la cosa más difícil del mundo Yo tengo Especialmente cuando Y Barbie nos cuenta Cada rato Cuando ellos tienen a otro bebé Que tienen que cuidar O sea, no solamente tienen que preocuparse Del recién nacido Tienen también de todos los otros hermanitos Así que lindo detalle Y bueno No he tenido la bendición de ser madre Pero creo que muchas mamás Comparten ese sentimiento De que a veces no saben Cómo uno va a reaccionar Ya sea por las hormonas O por el estrés Que tienen en la casa Así que qué lindo detalle Y compartir Y me encanta la carcajada de ella Tan contagiosa Y esa alegría No, esta fue de las que se ríen Y 14 días Sí, 14 días Acababa de nacer Yo creo que cosas que yo aprendo De la gente que voy Y es que ella nos escribió Un mes antes Y creo que los últimos meses de embarazo Por lo que yo veo De las mujeres que hablan conmigo Es que siempre están un poco desesperadas Y yo siempre les digo lo mismo Vas a ser madre Ni te preocupes de ser sexy Ya cuando naces otra cosa Porque ya siento que Aunque seas madre Tienes que ya empezar a cuidarte tú Porque tu hijo también quiere una madre divina Y punto Y así es Pero bueno Muchísimas gracias a todos ustedes No se olviden que Escríbanos Nos tienen que cortar la historia de la persona Y nos tienen que dar un email O un teléfono Para que nuestros productores Les llamen y les contacten Y pues nada más No sé Síganos Primerimpacto.com Ahí tienen Pueden encontrar la sección de Yomari también ahí Así que manden las historias Y Yomari He dicho Primerimpacto.com Ah, es punto com No estoy tan mal Pensaba que estaba fatal No Está muy bien hoy Yomari Bueno, gracias Hasta la semana que viene Bueno, buen viaje también Vas a Nueva York este fin de semana Voy a Nueva York Al festival de People Que estaremos allí el sábado Ahí tienen una cita Gracias Yomari Gracias